Con la prórroga hasta octubre para que entre en vigor la reforma a la ley laboral, Michoacán tiene una gran oportunidad de fortalecer los trabajos que ya se tienen y entrar de lleno al cumplimiento de la misma, dijo hoy el subsecretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Michoacán, Juan Pablo Puebla Arevalo. Estamos a unos días de que el gobernador proponga la terna al Congreso del Estado de quien podrá ocupar la dirección general de los centros de conciliación, cuando esto ocurra inmediatamente, días después emitiremos la convocatoria para conciliadores. Clarificó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de momento no desaparece, seguirán recibiendo asuntos hasta un día antes del primero de octubre y tendrán que resolver sobre los mismos. Lo importante de la reforma, clarificó, es que a partir de octubre los asuntos se resolverán en 45 días y si no hay acuerdo hasta en cuatro meses, pero no en años, como viene sucediendo. En SM Noticias, Rafael Silva.